Celebrando el aniversario de caliente, el reventón de la mañana te trae el karaoke, los veintitrés de caliente. Si te gusta cantar y quieres ganar muchos premios, canta con nosotros todos los jueves de julio, aquí en cabina, desde las ocho de la mañana, o en vivo, en el Crown Casino del Hotel El Panamá, de cuatro a nueve de la noche, participa en el karaoke los veintitrés de caliente, y clasifica para la gran final el sábado treinta y uno de julio, junto con la celebración de los cumpleañeros del mes de caliente, y el reventón de la mañana.